El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Motivado por la necesidad y también por la creencia de que podría reunir más dólares en su intento por llegar a diciembre con más divisas, el gobierno extendió el dólar soja hasta el 25 de octubre pero las chances de juntar 2.000 millones de dólares como tenía previsto le duró muy poco. A una semana de las elecciones la suba del dólar blue que tocó los mil pesos por cada una de esta divisa extranjera llevó la brecha con el dólar oficial que está en 365.50 pesos a un valor de 175%. Con este indicador el productor agropecuario que decidió no vender y eso es lo que hoy se trasunta en todo lo que son las operaciones de granos. Es que ha tomado la decisión de que la soja se convierta en su resguardo de valor. Es que nadie quiere los pesos las empresas que distribuyen insumos han decidido por ahora no vender y tampoco cobrar en la moneda nacional. Esto es lo que ha generado en plena campaña mucha incertidumbre y abre muchos interrogatorios. Por lo pronto la única certeza que hay es que el dólar soja 4 que el gobierno tenía sobre él las expectativas de generarles más dólares ha pasado a la historia porque ha fracasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!